Un accidente ocurrido en una comunidad serrana del municipio de Durango acabó con la muerte de un joven varón de 22 años de edad, en un hecho en el que el presunto responsable se dio a la fuga. La persona fallecida es Manuel Osvaldo Graciano Ortega, de 22 años de edad, originario de la localidad de San Isidro, ubicada en la zona sierra del municipio de Durango, sitio en el que ocurrió el aparatoso percance el lunes a eso de las 22 horas. En ese lugar, de acuerdo a sus propios familiares, la víctima se encontraba en la calle, muy cerca de una vivienda, cuando pasó el conductor de una camioneta repartidora de jugos a exceso de velocidad, impactando de lleno a su víctima, para enseguida darse a la fuga. Familiares de Manuel Osvaldo lo subieron a un automóvil Honda de inmediato y tomaron rumbo hacia la ciudad de Durango para que recibiera atención médica. Fue a la altura de la localidad de El Pino, donde se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que al ser enterada por los números de emergencia, se encaminó para encontrarse con ellos. Sin embargo, en ese momento la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio paso a la intervención del Servicio Médico Forense. El Grupo de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado investiga ya el caso para dar con el chofer responsable de este percance. Con imágenes de José Luis Candia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.